El tono y la atmósfera no pueden ser decorativos, el tono y la atmósfera tienen que tener un significado desde mi punto de vista, tienen que decirnos algo o decirle algo a los y las lectoras sobre lo que hay adentro del personaje emocionalmente o sobre lo que está pasando en un cierto momento ya sea histórico o social o lo que esté pasando en cuanto a la historia, entonces creo que así es como se tendría idealmente que elegir el tono y la atmósfera. Si se elige nada más para rellenar y para decorar, creo que no es necesario y simplemente hay que eliminar esos párrafos decorativos. Para mí sirven siempre para empujarnos como lectores y lectoras hacia donde tenemos que sentirnos emocionalmente, es como una manera de llevarnos a la emoción a la que hay que llegar. El tono y la atmósfera en un proceso narrativo también son, me parece, un resultado de prueba y error. No obstante, considero que hay algunas claves que te pueden ayudar, sobre todo para la construcción de las atmósferas. Lo primero que yo diría es que tienes que tener muy claro cuál es el género que estás trabajando. Es decir, si tu intención es escribir una novela negra, una novela de true crime, una novela o un thriller psicológico, un thriller de suspenso, algo neogótico, etcétera, de entrada ya tienes información pertinente para la creación de la atmósfera y la utilización del tono. Espacios oscuros, personajes que al enfrentarse a esta oscuridad se sienten aprisionados, utilizar verbos, adjetivos que favorezcan esta sensación de opresión, te va a generar un tono y una atmósfera adecuado para este tipo de género. Para la fantasía, verbos mucho más ágiles, frases cortas, expresiones muy visuales, también van a favorecer un flujo más rápido de la información que le llega a los lectores y que por lo tanto favorece el desarrollo de la trama y de los personajes. Hay algunas claves, algunos trucos que se pueden utilizar también para generar tensión o que se pueden utilizar para que la atmósfera fluya con mucha mayor facilidad. Por ejemplo, algo que yo siempre recomiendo cuando platico con personas que se quieren acercar a la literatura es que no se olviden de que los seres humanos tenemos cinco sentidos. Normalmente privilegiamos la vista al momento de redactar algo, al momento de hacer descripciones, privilegiamos la vista. Entró y vio un jardín con flores de tales colores, con una fuente en tal lado, pero los otros cuatro sentidos son muy importantes para generar la atmósfera porque si el personaje está en un espacio físico, lo ideal es que emule las sensaciones que va a tener el lector. ¿A qué huelen estos jardines que vio el personaje? ¿Qué sonidos produce el agua en estas fuentes? ¿Qué siente? ¿Hay una brisa? ¿Hace calor? ¿Hace mucho frío? ¿Qué siente él? ¿Está comiendo algún tipo de producto, alguna fruta, algún platillo? ¿A qué sabe ese producto? ¿Cómo siente el sabor en su boca? Esto es muy importante, sobre todo cuando pensamos, por ejemplo, en textos narrativos que están relacionados con el erotismo o que están relacionados con la comida. Hay libros como esta famosa novela, Cómo va para el chocolate, en donde la comida, los aromas, cobran un gran impacto en la lectura. Y esto es por la utilización de otros sentidos, no necesariamente con la vista. Bueno, aquí quizás habría que hacer una distinción que se menciona mucho en la literatura y esa categorización que existe en escritores y escritoras alrededor de la manera de escribir. Y una de ellas apunta hacia la escritura como una especie de mapa, donde uno sabe los puntos por los que va a ir recorriendo hasta llegar al final o la meta. Y por el otro lado, escritores o escritoras que tienen una visión quizás más intuitiva de la escritura y que avanzan con una brújula. En mi caso diría que soy el grupo 2. Principalmente me dejo llevar por mis intuiciones. Comentaba hace un momento que por un lado hay una anécdota y por el otro lado hay una obsesión y el trabajo inicial para mí involucra conectar esos dos espacios, esos momentos. Y una vez que sucede, entonces me dejo llevar quizás por algunas señales o signos que van apareciendo en el proceso de escritura. Muchos de ellos a veces me sorprenden y diría que en mi caso no hay una fórmula para establecer un tono o una atmósfera. Sucede mucho, sin embargo, que hay una relación directa entre el fondo y la forma y ser conscientes de la estructura que se está planeando para la novela y el contenido mismo del texto, pensándolo en el manejo del lenguaje, en los diálogos, en, digamos, las situaciones que se atraviesan. Suele ser un ejercicio de reflexión bastante interesante. Pero sí, me quedo quizás con el consejo de, en el momento en que estén planeándose el tono, en el momento en que se estén planteando la atmósfera, hay quizás una parte de intuición que vale la pena escuchar y que está relacionada esa intuición a su propia experiencia vital, a las cosas que han vivido, a las cosas que han escuchado, a las cosas que han leído. Entonces, no tengan miedo de descender a esos espacios y busquen ahí algunas de las respuestas que buscan. A mí me resulta indispensable investigar, estar en el lugar, digo, por supuesto, si estás escribiendo sobre el siglo XVI en un país inventado, pero si tienes la oportunidad de conocer, o sea, de situarte en un ambiente que pueda parecerse al espacio en el que quieres desarrollar tu libro, tu historia, o varios espacios de esta naturaleza, a mí me parece precioso, porque te da la posibilidad de expandir tu experiencia. Hay historias que se dan mejor en ciertos lugares y de pronto puede ser la historia la que te dice dónde o el lugar el que te sugiere la historia, y esa especie de danza entre historia y espacio, historia y contexto, historia y caldo de cultivo, es algo que tiene mitad técnica, es decir, hay que ir y realmente probar el lugar y mitad corazón, lo intuyes, lo sientes, incluso lo fuerzas, si ese es tu deseo. ¡Gracias!